Hola, hola mis amores ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bien al igual que yo Te quiero invitar a que me sigas En mi Instagram como En mi Facebook como En mi Twitter como Greta Fernández Ahora si mis amores Quiero presentarme, mi nombre es Greta Fernández Y gracias a todas esas personas que me han Estado siguiendo, a los nuevos, a los que son Viejos, les quiero mandar Un beso grande y un abrazo Desde el fondo de mi corazón Ahora si mis amores, quiero hacer Como lo he prometido, es deuda Aquí les traigo hoy El sorteo de otro Iphone, es un Iphone que no es Igual que el Iphone que yo Estaba sorteando, que era Este, que es el 8 Recuerden que este sorteo está Abierto todavía, va a estar abierto Durante dos meses como les prometí Así que mis amores Participen por Por este sorteo de este Iphone 8 Pero mis chicas, aquí tengo Otro Iphone, y es un Iphone C O un Iphone SE Y aquí se los pienso mostrar Este va a ser un sorteo de este Iphone Ok Mirenlo aquí, está super lindo Sí sé que es un Iphone mucho más chiquito Pero mis amores, está lindo Para las chicas Porque está muy Manual, muy bonito Y está super, super Nuevecito Mirenlo aquí No lo puedo mostrar muy bien Porque la luz Interfiere Mirenlo ahí Ok Bueno mis amores, miren Aquí lo pueden apreciar Miren Voy a estar sorteándolos Y ahora mismo les voy a decir Cuál es la regla de este sorteo Mis amores Lo único que tienen que hacer Es invitar a dos amistades de ustedes Es simple A que se suscriban Y que cumplan las reglas De activar la campanita Y de darle like a este video Una cosa si les quiero decir mis amores Que las personas creo que han estado Un poquito confundidas Y se piensan que por venir De parte de otra persona Ya ellos están cumpliendo con las reglas Y no es así La persona que cumple las reglas Es la persona que invita A esas dos personas Y cuando esas personas se suscriben Esa persona que está invitando A esas dos personas Es la que está cumpliendo con las reglas Si esas dos personas que vienen Y que están participando del sorteo Quieren participar de este sorteo Tienen que invitar ellos A dos personas también Entonces mis amores Espero que me hayan entendido Voy a repetirles ¿Ok? Recuerden que este sorteo Del iPhone 8 Está activo Y que estoy haciendo este sorteo Repito De este iPhone Que es un poquito más pequeño Pero al fin y al cabo Es un iPhone igual Solo recuerden Que la regla es simple Es invitar A dos amistades A que se suscriban A que le den like En el video Y que me escriban Aquí abajito Vengo de parte de Y me escriban De parte de la persona Que vienen Bueno mis amores Yo espero que este sorteo También les guste Recuerden que Lo que yo prometí Lo estoy cumpliendo También sé que Les he prometido Un alacto Pero eso viene Más adelante Así que Espero que este sorteo Les guste mucho Dios me los bendiga Y me los bendiga Suerte A todos Y nos vemos En un próximo video Bye bye